¿Cómo la pone? ¿A dónde? Bien, vale, bien. Claro, bien, bien. Mira, como yo, vamos a decir, ¿verdad? A color. A color. Bien, bien, ya. Bien, vale. A la de la franca, ¿sabes? ¿Cómo se hace? ¿Y cómo se hace? Bien, dice mujeres. Porque se hace hable, Read& ¿A dónde? Ya se hace hable. ¿A dónde? ¿A dónde está? sí y 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